¡Suscríbete al canal! Creo que sí me acuerdo más o menos de qué se trataba. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que sí, a ver, va a haber híbridos. Oigan, ahora que me doy cuenta, la misión que hice antes, el título, el nombre que tiene, La mano de la oscuridad, es porque era negro el tipo, ¿verdad? Es porque era negro. ¿Coincidencia o racismo? Dentro accedí a la mente de Naruto. Sentí su devoción a ese... Amon. Naruto lleva milenios intentando resucitar a su maestro. Tiene sentido. El conflicto eterno entre los protos y los ser, los híbridos, todo parte de un plan para traer de vuelta a Amon. Percibimos entidades extrañas en el laboratorio. Además del híbrido y la perversa criatura cambiante. Protos, mi reina. Muchísimos. Sí, los percibo. Son Taldarín. Sirven a Amon voluntariamente. Lo adoran. ¿Adoran a un dios muerto? Eso los hace aún más peligrosos. Me pregunto cómo pretende Narur resucitar a un ser tan poderoso como Amon. Creo que la clave está en los híbridos. Concentran energía psíónica. Pero ¿de dónde sacarían tanta para resucitar a un dios muerto? Me dijiste que utilizaron un antiguo artefacto del Naga para volverte humana de nuevo. Pero todo el poder que tenías como reina de espadas, ¿qué fue de él tras tu transformación? ¿Insinúas que un híbrido podría haberla absorbido? ¿Y utilizado para... o no? Si Narur utilizó el artefacto del Naga, es posible que ya tenga energía suficiente para reanimar a Amon. Ese ser del laboratorio es Senaru. Se escuda de mí, pero aún puedo percibir su poder. Te escucho. Nunca me había enfrentado a algo así. Tú mataste al ancestro. Te adueñaste de todo el poder de Zerus. Es un ser nacido del vacío, frío y hueco. Pero es tan poderoso que duele pensarlo. La esencia híbrida es muy poderosa. Pero yo no puedo recogerla. Narut los creo. ¿Crees que él te proporcionará más esencia si le sigues? Ese sirve a un maestro que devorará toda la esencia. ¿Hablas de Amon? Creo que está muerto. Y me aseguraré de que siga estándolo. Si está vivo, recogerá toda la esencia. El cambio se detendrá. Lucharé. Evoluciones nuevas dentro del laboratorio. Muchos secretos. Dolor. Respuesta valiosa para organismo. Receptores de dolor agudizados. Debo experimentar. Terran con conocimientos de manipulación de esencia. Improbable. Otra misión de evolución. Cepa de Mutalisco. Lista para desarrollo. Señores de la Prole salvajes localizados. Necesario recuperar esencia. Posible crear cepa de Mutalisco. No los he usado casi nada. La misión. A ver. Sería en la misión 15. Creo que había un logro. Pero en los desafíos, ¿no? Un logro principal de la misión. En que tenía que destruir el centro de mando. Creo que era ese. Del laboratorio. La entrada. En menos de unos cuantos minutos al iniciar. Y creo que la única forma era andar por el costado. Utilizar la técnica del costadito. Que creo que se llama. Tiene otro nombre. En realidad. Un nombre militar. Por así decirlo. Una táctica militar. Que no hay otra forma. Aparte de esa. No hay otra forma de hacerlo. Que no sea esa. Para conseguir el logro. Pero bueno. Iniciemos. Encuentra a los señores de la prole. Los asimilaremos y destruiremos al dominio. Matar señores de la prole. Recuperar es el fiel. Asimila su esencia. Mutaliscos. Mutan el señor de la prole. Esperan órdenes. Señor de la prole. Lanza crías. Asalta unidades terrestres a distancia. Enviando mutaliscos. Protegerán señores de la prole. Habilidades complementarias. Acabemos con esto de una vez. Nuestras trupas están siendo atacadas. Upsi. Un error mierda. Un error mierda. Nos están machacando. Necesitamos refuerzos. Nuestras trupas están siendo atacadas. Nuestras trupas están siendo atacadas. Nuestras trupas están siendo atacadas. Nuestra trupas están siendo atacadas. Bueno, esa era la última. Fortaleza planetaria destruida. Plataforma asegurada. Brocas Hur, planeta de almacenamiento del dominio. Restos de nave de carga localizados. Transportaba cristal de Horium. Horium, útil para experimentos. Aumenta potencial siónico. Debemos obtener. Investigación de esencia primigenia completada. Nueva cepa creada. Víbora. Lista para atacar al dominio. Unidad estratégica. Abduce objetivo. Atrae a su ubicación. Útil para amigo o enemigo. Cruzad el río y llevad a las aberraciones al otro lado. Tanques de asedio detectados. Usar víboras. Poner al alcance de aberraciones. Oh! Oh, oh, oh. O sea. Oh, 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 oh. Espera un segundo, eso no está permitido aquí de StarCraft. El mapa no es tan dinámico como todos creen. Víbora, emite nube anuladora y utiliza ataques de enemigos dentro. Destrozad ese búnker. Y yo los mando para ahí, que gira. Solo les quedan las últimas defensas. Dales el golpe de gracia. Oh, genial. Haber raciones, incapaces de subir, superficies verticales, víboras, deben aducir para elevar. Eso ya lo sé. Hm, hm, hm. ¡Vamos! Aquí no hay suficiente energía. Cargamento de Horium, adquirido. Debo preparar mutación de Mutalisco. Regreso a Fosa de Evolución. Mutación de Mutalisco. Lista para integración. Espero decisión. Señor de la Prole, obviamente. Evolución completada. ¿Qué se esperaba? No hay nada mejor. No me queda nada más por hacer aquí. Veamos qué regan. 20 de vida. A ver, esto de reconstruir Serling, creería que no lo utilicen mayoría. Así que creo que esto sería lo mejor ahora. Sí, extractores automatizados. Más allá de eso, no me interesa la eficiencia del Vespeno. El Apocalipsis creo que está bastante bien. Al fin y al cabo, todos usan la misma cantidad de energía. Me quedo por lo menos así. Aunque, ahora que lo dudo, también serviría mucho curar. Mejor lo agarro. Creo que ahí está bien. Narut es una antigua criatura de inmenso poder. Te esberra en las entrañas de este lugar. Solo sobrevivirá uno que no sea ese hijo de puta. ¿Saben qué? Quedan... Quedan cuatro misiones, incluida esta. Y creo que hay que pasarla de la mejor manera. O sea, que disfruten viéndome cómo me rompen el culo. Ahí está. Vamos a ver. Me han dicho aquí que es la campaña más fácil de las tres. Y... Y veremos. Veremos, veremos. Quiero terminar en brutal. O sea, es... Es el último desafío que tengo. De meterme al competitivo ni en pedo. Porque ahí sí me cagan en serio. Y con... Y con tácticas muy... Asquerosas. Y creo que es una táctica que... Aprovechan más que nada para los principiantes. Eso de meterse a la base a matar a... A los recolectores. A los recolectores. Los Tartan irrumpido en el santuario. Prozos. Naruto ni en la reserva estos Tartarib. Son sus mejores tropas. La batalla final está cerca. Una pena. El ultradisco nos habría sido útil. Organismo Stukov equivocado. Muerte irrelevante. Solo importa la esencia. El ultradisco reconstruido. Máximo exponente de la evolución del enjambre. El ultradisco reconstruido. Máximo exponente de la evolución del enjambre. Máximo exponente de la evolución del enjambre. ¿La asformalidad? Mink sufrirá. Acabad con esos fanáticos. ¿Qué pasa ahora? Acepta la muerte. No tenemos límites ¿Necesitas algo? Una petición razonable ¡Moveo un rato! ¡Listo! ¡Opeñate! El fin está cerca ¡Adelante! ¡Eliminad a las abominaciones! Una decisión se ha hecho ¡Adelante! ¡Supida! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué Narut construiría esto encima de un templo Sel'naga? ¡Ignogas todo sobre los Sel'naga! Narut impulsa una zona de vacío hacia ti ¡Te matará con solo tocarte! Estos templos amplifican su poder Estucovea los templos y destruyelos Creí que nunca me lo pederrías Habla con libertad La victoria está asegurada El primer templo está aquí Ahora, a destruirlo Daos Prisal La zona de vacío viene hacia mí Las formalidades son innecesarias ¿Necesitas algo? Mantén la mente despejada Extendamos la biomateria Obviamente no voy a jugar con velocidad rápida Porque es la primera vez que me pongo en brutal Que me pongo a jugar en brutal Por lo menos aquí en Heart of the Swan Pero, algo que voy notando es que La táctica es hacer ultraliscos y hidraliscos Típico Sí me decían en un comentario muy viejo La verdad De la campaña pasada Que salva a los jugadores Desde tiempos inmemorables Y ahora me doy cuenta ¿Qué se le va a hacer? ¿Necesitas algo? Oh No, no, no Ahí Tengo seleccionado Ahí está Ahí está Las formalidades son innecesarias Adelante Ya ven Adiós Mantén la mente despejada Te escucho No nos quedemos tan cerca Realmente estoy algo nervioso Hidraliscos No pueden faltar Bueno Más superamos Así Metamos esto aquí Noto que recolectan más rápido Pero eso es por obvias razones Tocob Haz lo tuyo Tiene Muy buen alcance Realmente Ya tengo suficiente Un ultralisquito Vamos formándolo Blast for boot ¿Qué ha más superado? Taitarim Destruid su fortrino No podrás Prevenir Saur Listo Una decisión Sensible Ultradiscos Ultradiscos ¿Necesitas algo? Canalizo energía ciónica en este templo Pero me llevará tiempo Pero me llevará tiempo ¿Osáis profanar los santuarios de nuestro dios? ¿Cegaremos vuestras vidas? Debo concentrarme Pero aún puedo utilizar mis poderes para luchar ¿Sí? Permaneced alerta Se acerca un híbrido La victoria está asegurada Una explosión corruptiva para atravesar la armadura de S.I. ¿Ya fue? El perteneo está desactivado Gran trabajo, Stukov Siento tambalearse la fuerza de Narut Esta victoria es momentánea Debemos deshabilitar los otros templos ¿Qué ha más superamos? La victoria está asegurada Stukov Percibo cristales que Narut Está utilizando para almacenar energía ciónica Sí Su energía es débil Les han oculto cerca de los templos Y tenemos tiempo Los destruiremos Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Mantén la mente despejada Atacar a los enemigos ¡No están organizados! Listo Una decisión sencilla Las formalidades son innecesarias ¿Necesitas algo? Casi me cago del susto Para eso sirven los Zerling No para defenderlo Pero sí para Tomarte y tenerte algo de tiempo Ahora sí Vamos para acá Stukov Haz lo tuyo Nadie desafía al maestro Pronto destruida los protos El híbrido se acerca Las formalidades son La victoria está asegurada Mutación Completada Las colmenas están siendo atacadas Bueno, eso fue rápido Que nuestras trupas están siendo atacadas El segundo tempo ha sucumbido Vamos para acá Listo Tuve un rato Mantén la mente despejada Disculpa Orden no valida Nuestras trupas están siendo atacadas Ok Nos operamos Crea más Superamos Mutación Comprima Moveos rápido Al templo No permitamos que caiga Acabad con los Tartarim Varios híbridos están en camino Habla con libertad Habla con libertad Una decisión sencilla Necesitas algo Hemos desactivado el tercer templo Quedan dos Se debilitan Se ven luchando No 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 Si Más ultraliscos Superamos Me estoy poniendo nervioso Ahora Creo que tendría que explorar un poquito A ver donde mierda está el resto Hay tres cristales del naga Vamos a verlos Igual tengo que pasar por aquí ¡Ay! ¡Dijo de puta! ¡Ah! Me olvidé A ver voy a sacar una Reina de Creadero A ver Cúrense aquí Un momentito No hay que distraerlo Ahí hay otro más Mutación Completada Mantén la mente despejada Te escucho El fin está cerca Una despejada Una decisión sensata Hecho y hecho y hecho Habla con libertad A ver Hay que buscar donde mierda están los otros Cristales Aquí debe estar Sí Perfecto Perfecto Los intrusos no deben destruir el cristal Mantén la mente despejada Mutación Completada Campo de minerales Agotado Te escucho Ya dejé de lugares Este lugar libre No sé para qué mierda No me acerco ¡Adelante! Hay que hacerlo ahora Voy a dejar Una población de emergencia Por así decirlo Campo de minerales Agotado Es por las dudas Aparezcan y no No llegue nada a tiempo Campo de minerales Agotado Las formalidades Son innecesarias Hermanos Defendad el templo Con vuestras vidas Deshaceros de esos protos ya Los híbridos están en camino Campo de minerales Agotado Campo de minerales Agotado Corrad El cuarto templo ha caído Solo queda uno Es imposible Siento como te abandona La fuerza Vamos Ya casi Ya casi Campo de minerales Agotado Mantén la mente Despejada Eso Casi meca Campo de minerales Agotado Habla con libertad Ya veo Mantén la mente Despejada Había guardado Para revisar esto Ya me suponía De que estaba La base principal Ahí Necesito encontrar El último cristal Y terminamos Estoy casi en pelotas Podría decirse Pero ya casi Ya casi Necesitas algo Necesitas algo Te escucho Necesitaba encontrar El último cristal Los cristales Los cristales han sido destruidos Ahora su poder Pertenece al encambre Ok Bueno Allá está Agarremos Esto último Mutación Mutación Completada Habla con mi La victoria Las formalidades Nuestras tropas Están siendo atacadas Defendad el templo Acabad con las abominaciones Se acercan muchos híbridos Esta es nuestra última batalla ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Las formalidades son Las colmenas Están siendo atacadas Las colmenas Están siendo atacadas Las colmenas No No lo puede ser Vuestros templos Son historia Lo hemos logrado La zona de vacío Ha debilitado a Narud Es vulnerable Aún así Jamás Jamás me enfrenté A un ser tan poderoso ¿Qué vas a hacer? Matarlo Enfréntate a mí, Narud Es el fin No es más que el comienzo Amor Lo susurró En las estrellas Te habló De su regreso Te habló De la ruina De la extinción Del fin Del fin Del fin De todas las cosas Tu dios está muerto Y no volverá Y no volverá ¿Eso es lo que crees? No Sara Sara No Tú no eres él No 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 ¡No eres sin! ¡No eres nada! Soy todo lo que perdiste. Soy todo lo que nunca tuviste. Ya has perdido. Amon, mi fiebre. Fundo lobo. Fureas. 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 Fueras. Fueras. Por supuesto de que no me sale ningún logro. O sea, hice el 94% antes. A ver. He matado híbridos en un espacio de 20 segundos. Bueno, no dejes que Stukov muera en la misión. Bueno, completarla, obviamente. Podrán haber notado que paré algunas veces. Es porque tenía el cagazo de que se me vaya la misión a la mierda con cualquier mínima decisión. Pero les aseguro que no pasó la única vez que se me jodió. Creo que fue porque no presté atención a lo que estaba haciendo Stukov. Y la otra simplemente quería saber dónde estaba el tercer cristal. Y nada más. Nada más. No estuvo mal, no estuvo mal. Al fin y al cabo esto es una misión que está regida por el tiempo. O sea, no me puedo atrasar en nada. Me puse nervioso por jugar en brutal más que nada. Y bueno, por lo menos salió decentemente. Y por lo menos las opciones que elegí. Tanto en la evolución de los Serling o de cualquier otro. Porque los Serling me han servido bastante como para hacerles perder el tiempo para que lleguen las unidades principales. ¿Y qué se le va a decir? Jugando en brutal. Y como decía en muchos videos. Completé casi todos los logros de Hard of the Swarm. Y los únicos que faltan son los de misiones en brutal. Nada más. Pero bueno. Voy a continuar. Lo que sí no puedo hacer en brutal. Y creo que saben bien de qué es. Los que me hayan visto desde hace años. Son las misiones de resistencia en que implique la gestión de unidades de defensa. Eso sí doy asco. No puedo hacerla bien. Esas quizás las haga en difícil hasta que pueda completarlas en brutal. Lo que sí no voy a grabar todo de vuelta. Saben bien eso. Sí lo saben. O sea. Están decentes. En mayor parte decentes los videos que hice en difícil. Y más o menos como que son un recuerdo de cómo fui avanzando. No puedo decir eso de los videos que hice de Hard of the Swarm hace 7 años. Porque estaban en dificultad normal. Me tardaba muchísimo. Y aparte de que no tenía mi voz. Mi voz de hinchabolas. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así no se olviden de dejar su like y considerar suscribirse. Tienen mis redes sociales abajo en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más que añadir. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!